Vamos a ponerle corazón y vamos a ponerle una sonrisa a esta campaña y al próximo gobierno, porque queremos a esta tierra, porque defendemos a su gente, porque tenemos la mirada limpia, no tenemos nada que esconder, tenemos mucho que ofrecer y solo hay dos alternativas, y solo hay dos posibilidades, o gobierna el Partido Popular con Vox, o hay un gobierno de cambio del Partido Socialista. Y somos más, somos mayoría, los que queremos cambio, los que queremos decencia, los que queremos sanidad pública, los que queremos educación pública, los que queremos que nuestros jóvenes se queden aquí a vivir, a trabajar, a ayudarnos a construir la Castilla y León del futuro, somos más.